Claro, y es fundamental que hoy, por ejemplo, los Puerto Rico Islanders, sabemos que esto entre nosotros, mis amigos, se lo digo, han bajado un poquito el nivel porque saben que prácticamente la punta es inalcanzable. Pero con un empate aseguran directo el pase a, digamos, las semifinales. Entonces, lo están tomando con calma, se están probando jugadores. Pero vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir. Leonardo Lee, el único jugador de campo que estuvo de suplente en el partido justamente que estaba mencionando Vicente Hernández. Leonardo Lee, hola, gracias por estar con nosotros. Quería preguntarte, ¿crees que la convocatoria de estos jugadores de distintas selecciones afecta y ha afectado el juego de los Islanders más allá de las ausencias, sino también como deporte? Pues yo siento que al grupo lo que le ha afectado básicamente ha sido que son muchos jugadores los que están fuera y aunado a eso han habido expulsiones y lesiones. Entonces, el equipo ha estado corto de jugadores, por lo que carece de variantes, ¿verdad? Pero yo considero que tal vez en el juego propiamente no se ve tan afectado, sí en la capacidad de reaccionar ante alguna variante que el cuerpo técnico quisiera hacer en el transcurso del juego. Pero por ahí me parece que lo más importante es la cantidad de jugadores que se nos van cada vez que hay una fecha FIFA que tienen que ir a con sus selecciones, entonces ahí sí se acorta bastante el grupo. ¿Se ha trastocado entonces va? Pues en el desempeño propiamente de la cancha no, pero en la capacidad de reaccionar ante diversas situaciones y tener variantes, sí se afecta por supuesto, porque quedamos muy cortos de jugadores, son 11 los jugadores los que quedaron en el juego pasado sin capacidad de tener variantes. Entonces, precisamente hablando del juego pasado, ¿qué análisis le merece a la derrota que tuvieron? Considero que el equipo hizo las cosas bastante bien, se paró bastante, bastante bien, realmente tuvimos bastantes opciones de goles, lamentablemente no se concretaron y el fútbol es así, cuando no concreta las opciones en general, las ves hacer, nos anotaron dos, no pudimos reaccionar ante eso, pese a que generamos y el equipo trató durante los 90 minutos, pero no logramos concretar, entonces lamentablemente nos vinimos con un resultado adverso, que era lo que no queríamos. Y entonces ya han visto, han tenido varias experiencias con Montreal, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis con respecto al partido de hoy? Consideramos que Montreal es un gran equipo, es un equipo que juega muy bien, le da muy buen tratamiento a la pelota, es un equipo agresivo que está muy necesitado de puntos porque está en busca de su clasificación, ellos todavía tienen opciones de clasificar, entonces ellos vienen a jugar una final el día de hoy, va a ser un juego bastante complicado, bastante difícil por estos aspectos que estoy mencionando, pero creo que el equipo va a reaccionar bien, viene en crecimiento, se le va a dar seguimiento al grupo que venía jugando, entonces eso va a dar confianza y considero que pese a que va a ser un partido muy disputado, muy complicado, difícil, el equipo va a poder sacar los tres puntos. Muy bien, y hablando específicamente... Bien, ahí lo teníamos a Leonardo Lee en nuestra entrevista exclusiva para One Link Communication con el Sion al Mundo, donde nos explicaba, sí, estuvo en el banco, pero estaba lesionado, o sea que tampoco estaba muy disponible, digamos. Sí, de hecho, bueno, habían dos porteros en el banco y estaban diciendo que uno, si jugaba, jugaba de delantero, así que ya ustedes pueden imaginarse cómo era la situación en ese momento. Pero, insisto, los Puerto Rico Islanders lo están tomando con mucha calma porque básicamente ya están asegurados en el segundo puesto, camino directo a las semifinales de esta North American Soccer League, un torneo que promete. Y están aprovechando precisamente para la situación de Lee y de otros que están lesionados para ver si se pueden recuperar, cuestión de que cuando entremos a playoff toda la plantilla esté en buena salud. Y hay un jugador de los Puerto Rico Islanders que es muy juvenil, el Jarad Van Schaik, un jugador que ha participado en varios partidos. Vamos a ver qué es lo que nos tenía que comentar para One Link Communication, tu conexión al mundo. Hi, Mr. Van Schaik, thanks for joining us today. Hey. You are one of the youngest players on the Islanders. What do you consider to be your strengths, and where do you see room for improvement? I see my strengths as being a good passer with a good left foot. And I think the main thing that I've struggled with this year is consistency. Just showing up every day and giving 100%. You know, it's hard as a new player, just kind of adjusting and being consistent every day. Okay, I can see that. Did knowing that there weren't many subs on the bench in the game against Atlanta place any constraints on the players that were on the field? Um, we didn't want it to, but I think inevitably knowing that you have no subs, you know, it has an impact on players. You know that you're playing the full 90 minutes and no one's going to be able to come on and give people breaks and fresh legs on the field. So, yeah, I mean, I don't think we wanted to. We didn't want that as an excuse, but I think inevitably it plays a little bit of a role in the game when you go in knowing that you're shorthanded. You needed to push yourselves. Yeah, exactly. We had, you know, it was just us 11 really on the field. We had a couple of subs who were either injured or goalies. So, yeah, I mean, it made it tough. Okay. What's your take on the last defeat? It wasn't the result we wanted, obviously. You know, I think we played well at times and not so well at times. And we gave up two goals that we didn't want to give up, that maybe we didn't deserve to give up. And I think we created a lot of chances, too, that just didn't really, you know, we didn't finish. We weren't clinical enough in front of goal. And I think, you know, obviously it hurt us in the end. How do you see Montreal and what are your expectations for tonight's game? Montreal's a good team. They've struggled a bit this year in league, which, you know, I think surprises them and a bit of a lot of the league. But they got a lot of good players and they got a lot of creative players going forward on offense. So, I mean, we're going to have to be ready for tonight. You know, it's not going to be an easy game. They're trying to get the last playoff spot and we'd like to lock up second place tonight. So, it's an important game for both teams. That's happening, Van Shade. Bring it home. Good night. Have a great game. Thanks. Good afternoon, Mr. Buray. Thanks for joining us. My pleasure. Looking forward, which team would you rather not face in the semifinals? Montreal is one of the teams I wouldn't like to face, actually. They have a very experienced team. A lot of skill, a lot of talent. High salary and experience amongst the whole team. Big name players as well. So, they're one of the teams, I think, that are more than capable of winning the championship even after a slightly poor performance throughout the regular season. I think that they have the capability of playing at the highest level in this league and actually winning in the end. We're not going to let that happen, are we? Hopefully not. In different games, you've shared the offense with Adlery, Fania, and Foley, just to name a few. In terms of the game, which of them is it in your best interest to play with? All three are very good, but I think that answer is largely dependent on which team we're playing. Adlery is incredibly athletic, and I think if we're going against slow or lacking in terms of athleticism, backline in the opposing team, I would like him as a partner. If we're going against a team where skill will be a contributing factor, I think Foley would be a very nice partner. And if we're playing a team where we really need to just take advantage of our chances, I prefer Fania. And if we're approishing it, first of them, if we're going against a team member, Gracias.